Hoy es el Día Internacional de las Cooperativas y se nos ocurrió pedirle a las compañeras y a los compañeros de distintas cooperativas que nos den cuenta de cómo están sobrellevando este duro trance económico que impone la herencia recibida del saqueo neoliberal del macrismo que impone la pandemia, la situación de quedarse en casa este aislamiento necesario y obligatorio para preservar nuestras vidas y la dificultad de retomar justamente y modificar las riendas de la economía para poder lograr que se distribuya justamente el trabajo, la riqueza, democráticamente entonces en ese marco vamos a comenzar con Claudia Moreno ella integra la cooperativa Mundo Nuevo es una escuela primaria de Villacrisco está integrada por 77, digo bien, asociados son alrededor de 250 familias que están involucradas integran también la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados y funcionan en este momento usando los recursos tecnológicos estando en contacto con los alumnos y sus padres pero bueno, mejor escuchar entonces a Claudia Moreno de la cooperativa de la escuela primaria Mundo Nuevo Hola, un saludo a todo el equipo de Mate Amargo yo soy Claudia Moreno de la escuela cooperativa Mundo Nuevo muchas gracias por la invitación Mundo Nuevo está organizada como una cooperativa de trabajo y en poco tiempo estamos por cumplir 50 años de enseñanza oficial en jardín y primaria sin embargo, bueno, la situación hoy de aislamiento necesario provocado por la pandemia nos ha dado de lleno porque nuestro proyecto educativo como todo proyecto escolar se organiza alrededor de un sistema presencial y en el caso nuestro particularmente nuestro proyecto se basa en el desarrollo de lo vincular en este sentido, digamos, este plus que hoy se ve afectado también nos ha dado una fuerte ayuda porque nos permite acercarnos más a la comunidad nosotros tendemos lazos estrechos con la comunidad escolar que forman también las familias de los niños que vienen a la escuela y en este caso nos permite conocer más de cerca la situación de cada familia y que esto es a su vez que cada familia confíe en resolver con nosotros estos problemas a los que nos tenemos que enfrentar o por lo menos tratar de sobesar el proyecto educativo de Mundo Nuevo se sostiene solo con los aportes de las familias porque nosotros no recibimos ningún apoyo estatal ni en subsidios ni en subvenciones en realidad, como escuela cooperativa pertenecemos al tercer sector al sector de la gestión social que a nivel nacional está reconocido pero como la educación es un sistema federal cada jurisdicción lo resuelve como lo interpreta, como le parece y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires las escuelas de gestión social no han sido reconocidas solo existe la educación privada o la educación pública en nuestro caso nosotros somos clasificados como si fuéramos una escuela de gestión privada pero resulta ser que nosotros no tenemos un patrón tampoco tenemos un Estado detrás y tampoco somos independientes nosotros somos un grupo de trabajadores asociados voluntariamente que gestionamos de modo colectivo y democrático una institución educativa y un proyecto educativo fundamentalmente que es lo que nos une para el Estado existen solo dos tipos de trabajadores y esto a nivel nacional el que está en relación de dependencia ya sea con el Estado o con el patrón y el trabajador autónomo o independiente nosotros no somos ni una cosa ni la otra y nos vemos perjudicados jurídicamente y desprotegidos porque lo que se pone más en manifiesto en este momento es esa desprotección al no encontrar un cobijo en el Estado frente a esta situación crítica que tenemos que afrontar al sostenerse en nuestra escuela con los aportes de la familia y las familias verse afectadas por esta situación nosotros vemos que nuestro proyecto de 50 años de experiencia de 50 años de compromiso con los valores democráticos con la construcción de un sujeto social comprometido con su comunidad se ve amenazado por un futuro incierto y sobre todo nos apena que el Estado no nos visibilice como un proyecto que realmente vale la pena para la construcción de un país mejor también le preguntamos a Claudia Moreno como te dije antes integrante de la cooperativa Mundo Nuevo que es una escuela primaria de Villa Crespo y te decía la pregunta era bueno cómo están trabajando con la pandemia ¿no? el tema del aislamiento cómo sortear y sostener los vínculos toda esa dificultad en el marco de lo económico en el marco de las necesidades en el marco de los cambios de hábitos y conductas escuchamos entonces a Claudia Moreno aquí en Maquiamarco la pandemia también nos despachó al aislamiento apenas iniciado el ciclo lectivo esto implica que que los vínculos entre los niños entre las familias apenas empezaban a desplegarse y esto no es poca cosa a la hora de enfrentar una nueva experiencia y una situación tan agresiva como es el aislamiento y todas las conflictividades que esto supone la necesidad de tener vínculos fuertes que nos puedan facilitar las posibilidades de compartir situaciones de buscar alternativas resulta muy importante la crisis evidentemente no es la crisis de la escolaridad es la crisis general que tiene digamos su parte económica que define absolutamente a nivel social un montón de situaciones como la falta de recursos tecnológicos alternativos la falta de recursos para recepcionar el confinamiento mismo el encierro sabemos de las familias asesinadas sosteniendo una situación de escolaridad totalmente anómala o una situación de trabajo también porque aquel que tiene la posibilidad de tener el trabajo en su casa bueno también se encuentra invadido en su situación laboral para ponerlo un nombre situación laboral digamos los niños no tienen digamos el espacio con sus padres bueno hay un montón de cuestiones sin contar con las otras que son de experiencia ya de vida profunda como bueno no poder estar cerca de seres queridos no poder acercarse no poder ir a visitarlos o sea no poder encontrarse no poder despedir a alguien querido que se muere a alguien cercano que se muere son experiencias muy fuertes y muchísimas de las que ni siquiera quizás tenemos noticias en este momento y para las cuales necesitamos estar atentos con una sensibilidad particular que yo creo que que en estos espacios donde lo colectivo se hace más fuerte donde lo vincular está más desarrollado permite digamos son espacios donde se permite una experiencia más sensible y más este proclive a compartir estas conflictividades y encontrar alternativas o modos de enfrentarlas de comprenderlas para poder este buscar también la salida en ese sentido creo que que el tipo de organización de las cooperativas de trabajo de escuelas como la nuestra también son este no voy a decir de gran ayuda sino son de gran importancia para reconstituir y para construir un tejido social que que sea la base de la construcción de un país y de una sociedad mucho mejor aún ante esta adversidad de la pandemia para la 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 y Gracias por ver el video.